Vamos a poner ese sabor, se llama, se titula, un tema de la octava dimensión para dedicarse a todas las chinas prohibidas y a todos los jalapitos que ya nos acompañan. ¡Visa a los sabrosos! ¡En un nuevo! ¡Este es la octava dimensión! La pasión es otro nivel, otro nivel. ¡Escucha! ¡Ya nos acompaña! ¡Castillo con Castilla! ¡Voy contigo! ¡Tú no quisiste! ¡Vamos a compartir con Castilla! ¡Cómo dice! ¡Y me cansé de seguir contigo para tu bien! ¡Ese es mi castigo, mamá! ¡Venga a los sabrosos! ¡Sí la encontraré! ¡Sí la encontraré, mi amor! ¡Estamos reiniciando! ¡Segundo set de la noche! ¡Las noches rumbenas! ¡Sí la encontraré! ¡Alguien de otra forma de ser! ¡Vamos a compartir con Castilla! ¡Vamos a compartir con Castilla! ¡Vamos a compartir con Castilla! ¡Sí la encontraré! ¡Vamos a compartir con Castilla! ¡¿Cómo se llamó?! ¡Se llamó?! ¡Vamos a compartir con Castilla! ¡Sí la encontraré! ¡Sí la encontraré! ¡Ya no importa que me llores, mamá! ¡Sí la encontraré! ¡Ya tuve mis sabores! ¡Sí la encontraré! ¡Y vendrán tiempos mejores, mamá! ¡Sí la encontraré! ¡Era lo que creías! ¡Este nos abrazó! ¡Octava dimensión! ¡Y con la pasión de los amigos de México! ¡La pasión es un perfecto nivel! ¡Este nos abrazó! ¡Pero aunque sufra mujer! ¡Seguiré solo! ¡Mejor así! ¡Termina todo! ¡Ya encontraré! ¡Alguien de otra forma de ser! ¡Venga por mí! ¡Venga por mí! ¡Vamos a ponerle sabor! ¡Otra pinche carotas! ¡Otra! ¡Ay no me! ¡Estamos haciendo la música! ¡Estamos haciendo el sabor! ¡Buenas noches! ¡Bienvenidos! Sonido de la pasión! ¡Eres como tú! ¡No encuentro por millones! ¡Sí le encontraré! ¡Ya no importa! ¡Sonido de la pasión! ¡Hijo de quien! ¡Es de su chingada madre! ¡Ahí no me vamos! ¡Sonido de la pasión! Si le encontré, que era lo que creías tú, si le encontré chapallá. Si le encontré, lugares como tú yo encuentro por millones, si le encontré, ya no importa que me llores mamá, si le encontré, ya tuve mis insabores, si le encontré, y vendrán tiempos mejores mamá, si le encontré, que era lo que creías tú, si le encontré. ¡Venga a los sabrosos! ¡Saludos al ratón! ¡Sonido Mister Latino! ¡México! ¡Y aquí Negrete! ¡Lancy Galito! ¡Toda la familia poderosa! ¡Casa llena! ¡La noche rumbera! ¡Siento la pasión! ¡Sí, la encontraré! ¡Venga a los sabrosos! ¡Vamos a compartir el video! ¡Regresamos con la señal! ¡Mi amiga Eli! ¡Mi amiga Eli! ¡Toda la banda de Real del Valle! ¡Mi sonido! ¡Con voz nuevo y la sensación! ¡Ya nos abandonó! ¡Ya nos abandonó! ¡Dice! ¡Dice! ¡La Barbie VIP! ¡Otro Barbie! ¡Ah, chica! ¡Eso! 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 ¡Oye! ¡Te hablo desde la prisión! ¡Wilson Mannioma! ¡Oh, mona! ¡Oh, mona! ¡Qué vaya! Bueno, pues estamos reiniciando nuestra segunda participación de la noche! Hoy, aquí en la noche en Lumenas, para saludar a toda la banda que otra vez ya se sigue conectando en esta ocasión. Para la famosísima Barbie, que ya nos acompaña, otro Barbie, ¿sale? Pues ¿cuántos son? Para mi amiga Jess Camacho, gracias por la invitación a mi amiga Jess Camacho, que hoy nos acompaña. Para los mal amigos y las chicas prohibidas, la organización número uno, que vale de la vida Montoya, que ya nos acompaña.